Hola Pilar, muy buenas tardes. Lo que se busca con estos mecanismos es primero que los venezolanos puedan ingresar por los pasos legalmente ya constituidos hacia Colombia y de igual manera que se pueda realizar un tránsito para aquellos venezolanos que vayan hacia ciudades o hacia países como Perú y Ecuador. Desde el pasado lunes ya los venezolanos pueden adquirir el permiso de tránsito y desde ayer la tarjeta de inmigración fronteriza. La tarjeta de inmigración fronteriza lo que busca específicamente es que las personas, la migración pendular puedan entrar por los sitios autorizados. Tendrán 10 días a partir de la fecha de expedición para que estas personas puedan salir de nuestro territorio de manera formal, puedan tomar un autobús de manera tranquila. Estos trámites según los venezolanos aumentan la corrupción ante sus necesidades. Hay mucho medio de corrupción que lamentablemente nos obstruyen el tránsito. Porque en verdad mis hijos están sufriendo bastante y yo quiero que me ayude. Más de 30 mil venezolanos se movilizan por los pasos legales fronterizos actualmente. A la fecha más de 350 mil colombianos han retornado al país y más de un millón 100 venezolanos han llegado al territorio nacional. Compañeros, hasta aquí toda la información. Pilar, siga usted con más información del área metropolitana de Cúcuta. Pilar, siga usted con más información del área metropolitana de Cúcuta.